Partido Procorso, ta clapa tra duro y ta salina interés de los dos y corzón Bampa más cupos de trabajo, seguridad y bienestar, Bampa Unidad y Resultado Partido Procorso, desarrollo y bienestar general, educación continuo y salubridad na nivel Partido Procorso, partido serio y positivo Bampa Unidad y Resultado Vota Procorso